Desde Holanda para las voces del secuestro, una coproducción de la gran cadena Caracol y Radio Nederland, Wittleton Rupp. Vamos a conversar ahora con Raimundo Malagón Castellanos, teniente del ejército de Colombia, quien fue liberado en la operación Jaque junto a Ingrid Betancourt y otros secuestrados. Yo quiero decirles cuánto tiempo estuvo secuestrado el teniente Malagón. Diez años y ocho meses. De eso estamos hablando. ¿Cómo se aguanta todo ese tiempo, teniente? Bueno, antes que todo le quiero agradecer muchísimo por esta invitación en estas instalaciones tan maravillosas. Es un honor para nosotros. Muchas gracias. Sí, yo fui secuestrado el 4 de agosto de 1998 en una zona distante de la capital de mi país. Y fue una época en que había una transición de gobierno. Estaba saliendo el gobierno del doctor Samper y entraba el gobierno del presidente Andrés Pastrana. En esa época la guerrilla del azar perpetuó uno de sus actos más bárbaros contra la población civil y contra las fuerzas militares. Incursionaron o delinquieron alrededor de unos 30 departamentos. Hicieron presencia en los cascos urbanos y especialmente en el sur del país, donde atacaron varias unidades militares, varios cantones, pero con cilindros bomba. Esos cilindros llenos de metralla que tanto daño hacen no solamente a la fuerza pública, sino a la población civil aledaña. Fue un intenso combate. Estaban perpetuando acciones terroristas masivas. Entonces a ellos les importaba poco sacrificar vidas dentro de sus propias filas con tal de lograr secuestrar soldados. Esto lo hicieron para presionar al gobierno entrante, que era el gobierno del presidente Pastrana, a una supuesta ley de canje. Porque, bueno, una de las concesiones que el secretariado de FARC y el presidente entrante habló fue precisamente eso, una posible ley de canje. Esto le abrió paso a la guerrilla de las FARC para efectuar sus actos terroristas. Pero yo le preguntaba que cómo se soportan 10 años de cautiverio. Bueno, sin duda estos 10 largos años tienen muchas facetas y realmente es bastante extenso lo que uno podría narrar. Pero, bueno, desde el trato cruel, inhumano, pasando por las torturas físicas, mentales, cantidad de anécdotas que pues realmente bastaría de tiempo para poderlas narrar. Pero, ¿y la fuerza de dónde se saca para seguir viviendo? Bueno, yo he, después del rescate, porque fue un rescate audaz de inteligencia militar, he escrito un libro en el donde narro toda esta cantidad de vivencias y todas estas cosas. Y dentro de ello he concluido que la fuerza se saca de unos factores muy importantes, que son la formación que viene de casa, los valores que le dan en familia a uno cuando uno tiene sus principios institucionales y constitucionales definidos. Y lo otro, sin duda, es, en mi caso personal, el entrenamiento que pude recibir de las fuerzas militares. Hice carrera durante tres años y pues estaba entrenado de alguna manera para poder soportar todo este tipo de infamias. Yo no quiero entrar en detalle en el capítulo de las infamias que con toda razón usted llama a estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos en contra de una persona que está en cautiverio. Pero, ¿de qué estamos hablando aparte de las cadenas? Bueno, hay diferentes etapas. Yo pienso que hay unos videos que hacia el año 1999 o el año 2000, cuando estaban los famosos diálogos de paz, que después fue todo un fracaso, El Mundo conoció unas alambradas donde tenían a los secuestrados en medio de lodo, yo creo que ustedes recuerdan y los oyentes recuerdan, donde estaban los secuestrados en un total abandono, en donde estaban hacinados, en donde los subversivos como forma de castigo, para presión, hicieron unos pequeños calabozos en donde los soldados, porque eran muchos soldados que estaban secuestrados, de pronto no cumplían lo que ellos querían, o por las mismas circunstancias de hacinamiento, y la presión del secuestro mismo causaban cierto problema, según las FARC, y entonces lo que hacían era o encadenarlo a un árbol y dejarlo 24 horas, o meterlo a ese calabozo, un cuarto de un metro por un metro, 24 horas de pie, y fuera de eso a parte arriba, había un subversivo apuntándole con un fusil, y bueno, una serie de cosas, específicamente hablo de eso, hay otras etapas más dolorosas aún, que el mundo no conoce, que son las torturas una vez se fugó el famoso policía John Frank Pinshaw, yo creo que eso también lo supo el mundo, el héroe con quien he tenido el privilegio de compartir y convivir allá mismo, aparte, yo pienso que eso será un capítulo que algún día se debe saber, esas torturas que fuimos sometidos, muy duras, actualmente pienso que los secuestrados, después de la exitosa operación jaque, sin duda la guerrilla de las FARC los mantiene, la última información que se sabe es que el secuestrado lo mantiene en 24 horas, con una cadena gruesa y un candado acá al cuello, amarrado a un árbol, eso a mí me parece la forma más cruel y ruin de acabar con una vida humana. Raimundo, ¿y usted estuvo muchas veces enfermo, con infecciones, con...? Claro, sin duda, ese es un agravante más del secuestro, porque la guerrilla pues carece de toda posibilidad de prestar una atención médica adecuada, y se han visto casos de muertos, ejemplo un mayor de la policía, una enfermedad que había sido muy fácil de curar, una gripa ha podido ser, las FARC dice que fue tuberculosis, pero yo creo que fue un virus, una gripa mal cuidada, no le dieron medicamentos, y murió. Así como él, ha habido muchas personas que han padecido cantidades de enfermedades. En cuanto a mi caso personal, pues claro, no se me escaparon las enfermedades propias de la selva, como fue la lesmaniasis, que es muy común, me dio paludismo, el paludismo, quien no lo ha padecido, pues no lo conoce, yo no había tenido eso, pues no sabía qué era, pero cuando ya... Básicamente esas fueron las dos que me dieron, pero claro, uno ya está latente a cualquier enfermedad. Fíjese que, cuando estábamos preparando este programa, con Ervin Hoyos, llamamos naturalmente a otra gente que también había sido secuestrada y que estaba viviendo en Europa, y varios de ellos decidieron no venir, y decidieron no venir por el miedo que tienen ni siquiera ellos, sino sus familiares, el miedo que los persigue día y noche de que les pueda pasar algo si salen del lugar en que están. ¿Usted conoce esa sensación? Pues sí, infortunadamente el secuestro deja secuelas y hay que vivir con ellas. Uno la superan más que otros, pero en mi caso personal yo he decidido asistir porque considero que es importante que el mundo y la comunidad europea conozca la realidad del flagelo del secuestro. y condenemos desde todo punto de vista esta práctica infame que los grupos al margen de la ley tienen como instrumento político o instrumento de lucha. Erwin, tú has seguido de cerca el caso del teniente. Conozco muy bien el caso del teniente ya hoy mayor Reymundo Malagón porque ascendió hace tres días sus compañeros en Colombia así que hay que felicitarlo ya es un mayor de nuestro ejército y yo quiero destacar aquí que así como nosotros los colombianos y los latinoamericanos tenemos en cuenta a un Simón Bolívar a un Santander a unos héroes de la patria unos héroes de ese proceso independentista latinoamericano los héroes del siglo XXI son estos que los podemos tocar de carne y hueso estos son nuestros verdaderos héroes ahora tangibles y son los secuestrados son los que regresan son las víctimas y son los que siguen allá en las selvas Reymundo se queda corto en describir el horror del secuestro y se queda corto porque cuando la infamia es tan cruel hasta el mismo ser humano la ve como algo natural en medio de la de la situación difícil pero para nosotros en la libertad pensar por ejemplo en que un ser humano en esas condiciones tenga que comer en un balde o en un platón en donde también sacan los excrementos eso es de la libertad tiene otro otra mirada en el cautiverio puede parecer casi que parte de la rutina arrastrar la vida por la selva como se la hacen nacer a ellos mantenerlos algunos con gangrena con gusanos en el cuerpo amarrados a un árbol en donde no tienen nada más que tres metros de libertad muchos que los hacen caminar sin zapatos por la selva expuestos a las mordeduras de serpientes y a cualquier animal en condiciones en donde tenemos tal vez la selva más inhóspita del mundo después de Afganistán ahí es cuando se mide realmente cuál es el horror del secuestro y si vamos al otro lado ese que lo cuida también es otra víctima y aquí muy bien un ciudadano holandés que me parece que una visión muy acertada lo ha entendido aquí se fusiona el dolor de víctimas con víctimas y eso hace que sea más cruel la guerra yo voy a concluir rescatando la primera cifra que di porque quitarle 10 años y 8 meses de una vida a una persona creo que se trata de un crimen de marca mayor que realmente quienes estamos realizando este programa y quienes escuchan no deberían olvidar mayor Raimundo Malagón Castellanos una vez más muchísimas gracias por haber llegado hasta acá yo quiero concluir con esa petición que hacía mi colega Ana Karina Rosales y que tiene una profunda significación porque en realidad nos sentimos acompañados cuando alguien nos toca el hombro y nos dice yo estoy contigo y eso es lo que necesita la gente que aún continúa en las profundidades de la selva colombiana secuestrada una palabra de aliento una palabra de quien ha compartido también sus sufrimientos bueno claro le comentaba permítame yo lo interrumpo creo que merece hacerlo él en la selva escuchaba Radio Nederland eso correcto aquí ha reconocido la voz de un colega que apenas lo saluda le reconoce inmediatamente la voz de Juan Carlos de Juan Carlos Juan Carlos que es cubano que realiza un programa y me sorprendió Malagón cuando recuerda el programa La Voz o sea que fíjese como ese hecho de que Radio Nederland no fue indiferente ante esto también les llevó esperanza a ellos ahí en la selva desde la distancia si extra micrófono les comentaba que muchas veces por banda corta escuchábamos el programa Radio Nederland yo personalmente lo escuchaba y recuerdo la voz de él si yo sé que por algún medio me están escuchando y los mismos subversivos incluso que nos cuidaban a mis compañeros pues hombre les quiero decir que así como nosotros estamos acá al otro lado ya disfrutando de las mieles de la libertad en sociedad hombre en cualquier momento llega la buena fortuna para ustedes no les voy a decir palabras que todo el mundo siempre nos decían pero pero les quiero lo que los quiero animar es a que mantengan sus principios sus convicciones sean quienes siempre han sido y eso con seguridad los va a traer aquí a la libertad con vida sé que están pasando por una situación muy difícil pero también sé que en cualquier momento se puede dar la buena la buena fortuna de tenerlos acá aquí los esperamos Raimundo Malagón Castellanos mayor del ejército de Colombia muchas gracias las voces del secuestro una coproducción de Radio Caracol y Radio Nederland Viroldomrup vamos a escuchar música esta vez interpretada por un cantautor colombiano él se llama Miguel Osorio y compuso especialmente este tema que tiene el sugerente título de Libertad y está basado en el caso de los secuestrados Libertad hoy más que nunca una palabra de deseo de anhelo de fe y de esperanza para ustedes los que están allá libertad gritan las almas en la oscuridad libertad rompe cadenas de odio y de meta libertad miles de voces no pueden callar libertad los corazones no resisten más libertad tan solo quiero a mis hijos besar libertad tan solo quiero a mi madre abrazar libertad para un beso un te quiero y olvidar libertad para el alma para el cuerpo para amar libertad quita las vendas del cruel corazón libertad libertad más fuerte tiene que ser el amor que el rencor que la injusticia y la desolación oh señor en el olvido yace la ilusión soledad mirar tu rostro me hace estremecer tu alma ya llora en silencio y grita en un papel libertad para un beso un lo siento perdonar libertad libertad para el alma para el cuerpo para amar libertad para todos para todos libertad libertad y el testimonio que hemos escuchado anteriormente resulta un poco complicado bajar la discusión otra vez al plano de la teoría pero vamos a intentarlo para ello me acompañan tres ciudadanos colombianos que residen aquí en Holanda a mi derecha está Amira Armenta ella es investigadora del Transnational Institute con sede en Ámsterdam Carlos Flores miembro de la fundación Manos Amigas y Camilo Villa antropólogo estamos pendientes posiblemente nos acompañe también el embajador de Colombia en los Países Bajos el señor Francisco Lloreda pero no sabemos si podrá acompañarnos o no telefónicamente esperamos antes de nada me gustaría comenzar por esta reflexión que hemos escuchado a lo largo de esta producción especial de Voces del Secuestro sobre una Europa de alguna forma inocente o ingenua respecto al tema de los secuestrados quería saber si ustedes comparten esta percepción señora Armenta bueno yo diría que no solamente Europa en general en todo el mundo es muy poco lo que se conoce es muy poca la información cuando se habla de Colombia por el tema de los secuestrados y por cualquier otro tema es porque ha sucedido algo catastrófico algo muy grande o porque en el caso que ya mencionaron en la mesa anterior porque la noticia tiene alguna relación con el país como pasó el año pasado con esta chica holandesa entonces cuando sucede algo así hay atención y si no es poquísimo y el tema de los secuestrados y cualquier otro tema hay muchos más temas muchas más cosas pasan en Colombia que esto señor Flores el tema de los secuestrados en Holanda de los secuestrados en Colombia en el caso específico en Holanda pasa bastante desapercibido efectivamente muy de vez en cuando escuchamos noticias cuando hay alguna liberación o cuando hay algún secuestro masivo cuando había un secuestro masivo gracias a Dios no ha vuelto a ocurrir sin embargo nosotros desde nuestra fundación manos amigas aquí en Holanda decidimos luego de la operación jaque notamos que la atención de los medios hacia el caso de los secuestrados en Colombia disminuyó notoriamente entonces decidimos empezar con una campaña dirigida al público holandés dirigida al público holandés en la que le ofrecíamos la posibilidad a la gente en la calle en las plazas de enviar un mensaje personalizado a uno de los secuestrados en específico la persona podía escoger de una lista de secuestrados en este caso de los canjeables de los denominados canjeables uno de ellos y enviarle un mensaje escrito en unas banderitas multicolores que nosotros teníamos nosotros traducíamos en la parte de atrás de la bandera el mensaje al español y esos mensajes se los enviábamos a las familias de ese secuestrado a la familia de ese secuestrado y la familia en Colombia decidía si lo leía en los programas de radio que los secuestrados escuchan en la selva hemos recibido de esas familias mensajes de agradecimiento ellos reciben esos mensajes como una muestra de solidaridad y tal como lo decía el teniente Malagón cuando ellos escuchan en la selva los mensajes que vienen de 12.000 kilómetros de distancia por ejemplo de Holanda les da aliento para ese día al menos para poder sobrevivir ese día en especial ¿y de qué forma se han implicado los holandeses en esta iniciativa? cuando vamos a las plazas y a los festivales y todo esto a recibir a ofrecer la posibilidad de enviar mensajes recibimos todo tipo de comentarios la mayoría obviamente las personas muy interesadas en el caso del secuestro pero también con muchas ganas de dejar ver que son solidarios de que sienten de que les duele lo que está pasando en Colombia con ellos pero igual hemos tenido casos de personas que están en contra de este tipo de campañas a favor casi que del secuestro muy esporádicamente ocurrido pero nosotros desde la fundación estamos únicamente atrás de esto como una muestra de solidaridad es una campaña totalmente humanitaria y no entramos en discusiones políticas de ningún tipo señor Camilo Villa bueno yo creo que la guerrilla se creó una fama de Robin Hood desde los 60's y quizás los 70's muy en boga con lo que pasaba en el resto de América Latina y esa imagen hizo mucha mella en Europa y de alguna manera ha persistido hasta el tiempo presente en muchos sectores de la opinión pero la guerrilla particularmente en Colombia creo que en los 90's hizo un cambio muy fuerte por dos razones uno perdieron todos sus líderes políticos por la masacre de la que fue víctima la UP los líderes de la izquierda colombiano fueron masacrados por una derecha muy violenta y muy macabra que tenemos y en esa medida la guerrilla se quedó solo con un aparato militar sin ideología y segundo la guerra contra el narcotráfico en Colombia que desmanteló los carteles de Pablo Escobar y el cartel de Cali y demás creó un vacío de poder que fue ocupado por las FARC y otros actores armados como los paramilitares y eso hizo que la guerrilla se quedara sin proyecto político y se inoculara el virus del cáncer de la droga de los cultivos ilícitos esa transformación de la guerrilla no se ha visto no se conoce en el resto del mundo y de alguna manera lo que hacemos muchos colombianos aquí es decirle al mundo no señores ese Robin Hood no existe y lo que tenemos son unos señores que secuestran que matan y bueno todo lo que ya hemos escuchado y no solo una guerrilla sino otros actores los oscuros de la tiniebla de los que nos hablaba Erwin al comienzo que también están allí hay mucha gente que considera y muy en lo cierto que las condenas o las declaraciones de condena no bastan que también hay que hacer algo creen ustedes que se está haciendo lo suficiente para combatir este drama de los secuestrados en Colombia dices si se está haciendo lo suficiente mira creo también fue mencionado antes en la mesa anterior y es que desgraciadamente el tema del secuestro se ha politizado demasiado y los diferentes sectores políticos utilizan el tema para sacar algún partido entonces en esta medida yo creo que no solamente no se está haciendo lo suficiente sino que además se está haciendo algo que es contraproducente completamente hay un caso muy concreto que es el del soldado Moncayo que está por salir por no salir que habría debido salir ya desde hace algunos meses pero justamente por esta manipulación política que hay de un lado y de otro ha impedido la liberación de esta persona y es un caso muy específico y como te digo es una cosa lamentable que algo así esté pasando porque igual así como yo pienso de la misma manera como el gobierno no se atreve a dar un paso más allá para no cederle espacio a la FARC porque una liberación siempre significa de alguna manera publicidad para la FARC publicidad positiva a pesar de todo si es una publicidad positiva entonces para evitar esto no ceden en los pedidos de la FARC y por otro lado las FARC por supuesto también manipulan para obtener lo que quieren y como digo entonces esto todo va en detrimento de la víctima que son los secuestrados si yo creo que hay que hacer más y ya se ha dicho aquí antes hay que mirar esto de una perspectiva no política porque hay también víctimas de secuestro que no son solo de las FARC sino también delincuencia común y si solo nos quedamos en mirar el problema entre Uribe y FARC que estamos dejando por fuera a una parte importante de las víctimas que no son de las FARC o de la ELN sino de otros actores también hay desapariciones forzosas de otras de esas ruedas sueltas de las que ya no se nos habló aquí que también es una forma de privación de la libertad y yo creo que hay que mirar el problema de una perspectiva más amplia y sancionar juzgar hacer todo lo que vaya todo lo que sea posible para recuperar la libertad como el bien más preciado de todo ser humano para complementar con lo que ha dicho Camilo Colombia es un país muy complejo y allí se mueven diferentes grupos de poder diferentes fuerzas de poder y hay un juego tremendo de violencia que no se conoce entonces secuestrados si bien los secuestrados más famosos son los secuestrados de las FARC hay muchos otros grupos de delincuencia común de paramilitarismo que también secuestran de esos secuestrados casi no se habla de esos casi nadie sabe generalmente son secuestrados económicos que los cuales están esperando que se pague un rescate por ellos entonces la realidad es mucho más compleja de la que aparece simplemente así en los grandes titulares usted señor Carlos Flores nos decía que en esta iniciativa de la fundación Manos Amigas se puede de alguna forma adoptar como si dijéramos un secuestrado mandarle mensajes es como quería saber con más detalle cómo organizan ese trabajo es bien sencillo mira nosotros tenemos un listado de secuestrados los que quedaron después de la operación jaque fue cuando empezamos con la campaña un listado pero a ellos los presentamos como seres humanos que son no como militares sino como seres humanos con una familia que los está esperando entonces cada uno con una fotografía y una pequeña historia de quiénes son ellos de quién es su familia de si tienen hijos de si tienen esposas de si tienen madre y el holandés aquí puede escoger uno de ellos cualquiera el que más le llame la atención y escribirle un mensajito un mensaje lo escribe nosotros lo traducimos y lo enviamos así de sencillo mira pienso que en Colombia nosotros estuvimos ahora en julio en Colombia llevando un paquete de mensajes a las familias allá y da dolor escuchar a las familias cuando dicen que la solidaridad la encuentran más en el exterior que en Colombia mismo que cuando van a las plazas por ejemplo a la plaza de Bolívar en Bogotá la gente que pasa les grita de todo les grita guerrilleros les grita terroristas como si ellos tuvieran la culpa de lo que está pasando entonces es bastante complicado porque la situación en el país es tan polarizada que tú eres de un lado o eres del otro pero estas son víctimas de un hecho terrible como es el secuestro y que no encuentran solidaridad y creo que nosotros como ciudadanos muy corriente a eso es a lo que le debemos trabajar a buscar más solidaridad por esa gente por ese drama tan terrible que están viviendo todos ellos y ustedes como colombianos residentes aquí unos llevan más tiempo que otros pero quería saber este drama de los secuestrados está presente en su círculo solo se conoce quizá en el círculo de los colombianos o fuera de este círculo también nosotros perdón nosotros obviamente la fundación ha empezado esto pero hemos llevado la campaña a diferentes partes aquí en el país y hemos recibido ya más de 500 600 mensajes o sea hemos contactado personas a personas entre unas 500 a 600 personas y esperamos poder seguir y tenemos planes el año entrante de poder hacer un documental sobre el drama de las familias o sea sin nombrar a los actores nada sino el drama de las familias y mostrarle aquí en Holanda a la gente lo que está pasando pero también queremos mostrar el documental en Colombia porque creo que hace falta yo creo que el fenómeno Ingrid Petancur ayudó mucho a que el problema se hiciera público desafortunadamente se convirtió más en un problema mediático alrededor de la figura de ella y no de los secuestrados en general y de alguna manera lo que persigo es que liberada ella la atención de la opinión pública y de los círculos de amigos también se fue y apenas esfuerzos como los de Carlos o organizaciones más consolidadas son los que mantienen vivo el problema en la opinión pública ¿Señora Armenta? Bueno es lo mismo sí desgraciadamente es así yo también lo puedo decir a partir de mi círculo de amigos la gente piensa que en el momento en que fue liberada Ingrid se acabó el problema y ya no hay secuestrados en Colombia entonces es una realidad Sí como si hubiera digamos secuestrados más mediáticos ¿no? siguiendo lo que decía el señor Villa y también por la presión que hubo internacional por la participación en el caso de Ingrid del gobierno francés ¿qué responsabilidad en ese caso tenemos los medios de comunicación? Bueno yo creo que los medios de comunicación la principal responsabilidad es informar pero informar sobre lo que está pasando realmente o sea tendrían que ir más a Colombia tendrían que meterse más en la realidad ahondar más para conocer realmente las causas subyacentes de toda esta problemática porque ese es el otro punto en Colombia hay mucha violencia hay secuestro etcétera pero hay hay que ver por qué hay por qué sucede eso en Colombia qué hace que Colombia por ejemplo en comparación con otros países de la región haya tenido una dinámica de violencia que es bastante más fuerte que los países vecinos por ejemplo todo eso bueno eso hay que hay que averiguarlo hay que investigarlo desde la fundación nosotros hemos intentado tener contacto con medios de comunicación en Holanda para hacer conocer la campaña y ha sido casi que imposible esta es la primera vez muchísimas gracias que tenemos la oportunidad de contar sobre la campaña pero es un trabajo que nos toca también a nosotros como colombianos ser persistentes y seguir hasta que en algún momento se van abriendo puertas y es posible en este país es posible hacerlo estoy seguro que sí señor Villán bueno yo creo que aparte de lo que ya se mencionó de informar de hacer más transparente el problema creo que algo de lo que un valor enorme de lo que hace Erwin con su programa es también es un espacio para la ternura para el amor para la esperanza es un canal de comunicación entre los familiares y las víctimas donde no solo circula información sino también voces de aliento transmitir el amor y el afecto de los seres queridos y de alguna manera lo que ustedes pueden hacer con el poder que tienen es crear esos espacios para la ternura para el amor para llevar esperanza a quienes están viviendo en las condiciones de las que ya hemos escuchado y quizás peor pues con este mensaje de esperanza concluimos desafortunadamente no se nos pudo unir el señor embajador Francisco Lloreda pero les agradezco enormemente su compañía señor Camilo Villa antropólogo Carlos Flores de la fundación Manos Amigas y Amira Armenta del Transnational Institute muchísimas gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!